José Guerra, economista y diputado de la Asamblea Nacional, ANC calificó de ilegal, la acción de la Asamblea Nacional Constituyente de derogar la Ley de Ilícitos Cambiarios, debido a que el órgano parlamentario carece de potestad para su reforma. Quien puede legalmente reformar o derogar la Ley de Ilícitos Cambiarios es la ANC no la Constituyente, si ésta lo hace, tal acto es ilegal. Punto, escribió Guerra en su cuenta de Twitter. El vicepresidente del área económica, Tarek El Aysami, presentó ante la ANC un proyecto de decreto derogatorio del régimen de ilícitos cambiarios. Explicó que la medida pretende permitir las operaciones cambiarias libres, que estaban prohibidas por el control de compra y venta de divisas. ¿Para qué ha servido el control de cambios implantado por Chávez en 2003? Para que unos pillos saquearan al país disfrazados de importadores apoyados por el gobierno. La solución de fondo no es maquillar el control de cambios sino eliminarlo y que impere la libertad de cambio, comentó pasado miércoles Guerra. La ANC aprobó el decreto derogatorio de la ley. Quien puede legalmente reformar o derogar la Ley de Ilícitos Cambiarios es la ANC no la Constituyente. Si esta lo hace, tal acto es ilegal.